Estamos reuniendo el sermón de Pastor Mar un poquito, unos minutos más tarde. Gracias por juntarse con nosotros. Estamos en Romanos 7.1, 1 a 14. Ahora hemos sido librados de la ley para que podamos servir en la nueva vida. Estamos en Romanos 7, versículo 6. Perdón, es 1 a 6. Vamos a resumir lo que Pablo está diciendo. Está diciendo en este texto que la ley solo nos tiene poder sobre nosotros mientras estamos vivos. Eso es muy importante porque es verdad aún hoy. La ley solo tiene poder sobre nosotros mientras estamos vivos. Lee Harvey Oswald mató al presidente Kennedy, pero nunca fue al corte, nunca se fue al cárcel, ni un día, a pesar de matar al presidente de los Estados Unidos. ¿Y cómo pudiera ser eso que alguien pudiera matar al presidente y nunca pasar tiempo en el cárcel? Porque se murió. Alguien le mató antes de eso. Entonces ya la ley no le aplicaba. No iba a tener tiempo en corte ni en el cárcel. También ya se terminó. Puedes hacer un crimen, pero al momento que mueres, ya el caso es muerto también. Porque la ley solo tiene poder sobre nosotros mientras estamos vivos. usa una ilustración muy viviente. Es como un matrimonio. En este pasaje, Pablo no está hablando de matrimonio, no está dando principios de matrimonio. Solo está usando matrimonio y este pacto como una ilustración. En este pacto, la intención de Dios es que se mantienen ese matrimonio hasta la muerte. Pero dice, si un hombre y mujer hace ese pacto y ella deja a su hombre y se junta con otro, ese es adulterio, y se casa con otro, es adulterio. Pero si su esposo se muere, ya no es bajo este pacto, porque el pacto se muere con el esposo cuando se muere. Entonces, usa esa ilustración para que nosotros entendamos. Está diciendo, quiero que lo entiendan que la ley solo tiene poder sobre ustedes mientras vivas. Segunda observación, si tú has aceptado a Jesucristo como tu salvador, tú moriste. El hombre viejo se murió y ya estamos viviendo en nueva vida. El bautismo es el símbolo de eso. Yo acepté a Jesucristo y Dios perdonó mis pecados, porque la paga de mi pecado fue pagado en Jesús. Jesús murió para pagar esta pena. Entonces, Dios me mira como si hubiera muerto y estoy sepulcado con él y levantado para caminar en una nueva vida. Entonces, eres sujeto a la ley mientras vives. Pero todos los que están en Cristo han muerto a la ley. Y eso como dice en capítulo 6, como resultado, no simplemente pagó por la pena del pecado, pero también por el poder, para que podamos vivir como Dios nos ha llamado. Entonces, versículo 5 va más allá y diciendo, cuando estamos en la carne, antes de aceptar a Jesucristo, hemos estado bajo de la ley y fuimos bajo de la ley. Y antes de venir a Cristo, la ley, en realidad, en lugar de hacernos menos pecaminosos, nos hizo más. Entonces, no es verdad decir que la ley no me salva de mis pecados. Es lo opuesto. Estimuló adentro de nosotros un deseo para el pecado. Y es así que puedo describirlo para ustedes. Si nosotros hubiéramos, pudiéramos entrar en un edificio que fue recientemente pintado, y ya sabemos que fue renovado. Entonces, ves una manguera que es recientemente pintado. Entonces, dices, yo sé que ha sido pintado, no lo voy a tocar. Pero si hay un letrero que dice pinta, mojada, entonces, a veces vas a, tal vez vas a decir, tal vez lo pintaron hace unos dos días, pues se parece seco a mí, y de repente estás tocando con tu, con tu dedo, apuntándolo. ¿Y por qué lo, lo tocaste? Es porque hay una, un letrero que dijo que no lo hagas y estimula el deseo para romper la ley. Cuando hay un letrero que dice que no caminas en el zacate, hay un deseo de pisarlo. Una de las cosas más tontas que había hecho en mi vida, vivimos en una, cuando era niño, una, una casa pequeña y había un calentor que estaba en, en la, en el piso. Y era como una pardilla en la, en, en el suelo y este, todo el calor viene de abajo. y siempre mi papá nos decía a, a mí y a mi hermano, no pisas el, el, la hoguera en el piso. No lo pises, no lo pises. Entonces, un día se fueron mis papás y empecé a pensar, me pregunto por qué mi papá me dice que no lo piso. tal vez porque es divertido. Pues, supongo que cuando, ah, viene la noche y estamos en la, en la cama, mis papás lo pisen. Entonces, yo dije, yo lo voy a pisar. Quité mis, entonces, quité mis zapatos y quité mis, ah, calcetines y lo pisé y inmediatamente descubrí por qué mi papá había dicho que no lo piso. Entonces, puso marcas de paría ahí en los, en mis pies. Entonces, yo recuerdo, fui a la, la cocina y agarré una, una ola y puse agua y cuando vino mis papás y hasta ese día, hace 50 años y, y yo recuerdo la expresión en, en, en la cara de mi papá cuando entró y dice, ¿por qué? ¿qué pasó? Y dice, ay, pues, pisé el horno de, de, del piso. Entonces, hay algo adentro de nosotros que, quiere hacerlo y tú sabes que es así, no me miras así. Si estás en una, una autopista que no conoces y, y no sabes qué es el, la, el límite de, de, de velocidad, pues, a veces, tal vez tú manejas un poquito más lento. Pero de repente cuando lo, lo ves, dice 70, pues, vas a 75, pues, tal vez, puedo ir un, un 5 más, entonces tú lo sabes. Pablo está diciendo simplemente que nos, estamos sobre, bajo la ley si estamos muertos, estamos vivos, pero si estamos muertos y, ¿por qué somos muertos? A través de Cristo no estamos bajo la ley. Pues, la tercera cosa que dice es esto. Entonces, dice, la ley no te aplica porque eres, estás muerto en Jesucristo, entonces, como resultado, estoy libre para vivir en una relación de amor y no de reglas. La segunda parte de lo que dice en versículo 4 es que estamos libres de la ley por nuestra unidad en Cristo y entonces es nuestra relación con Cristo que nos deja vivir no de la obligación pero del amor. Entonces, Jesús no nos llevó hasta la ley. La ley nos llevó hacia Jesús. Entonces, lo que hace Pablo es, en esos primeros versículos es, entonces, va a decir luego que la ley tiene valor. Pero lo que está diciendo aquí es que bajo la gracia de Dios estamos libres para vivir como Dios quiere que vivamos por amor y no obligación. yo no tengo que hacer lo que Dios me dice hacer porque tengo miedo de que Dios me va a pegar cada vez que hago algo mal pero es porque Dios me ama y si Dios me dice no hacer algo es porque Él sabe algo que no sé y que si yo me piso el horno del piso entonces voy a quemarme entonces está diciendo no te digo eso simplemente no hacer eso para hacer tu vida miserable pero te conozco y conozco este mundo y si tú conoces la manera que yo te he llamado a vivir y lo vives estamos libres para vivir una relación con Cristo por amor la ley nunca fue dado para que ganamos favor de Dios para ganarlo nuestro lugar en el cielo no podemos ganarlo entonces Pablo dice para los que conocen la ley escúchenme los que son religiosos los que están en la iglesia tienen la tendencia para perseguir este los hechos y les voy a decir que la ley solo aplica la ley a los que están vivos si tú has muerto a la ley por Jesucristo entonces ya estás libre para tener una relación de amor con Dios no por obligaciones es por decir que estás casado al fuiste casado a la ley y ahora estás conectado a Cristo y has sido juntado con él a través de amor y gracia y por bondad y cuarto dice el muerte a la ley produce servicio que florezca no produce pecadores entonces a veces decimos si quitamos la ley entonces vamos a pecar más pero dice muerte a la ley quiere decir que no quiere decir que somos pecadores muerte a la ley nos libera a vivir en una nueva manera a través del Antiguo Testamento es que su propósito era para escribir la ley en nuestros corazones y lo que últimamente está diciendo es que yo quiero tener esa relación contigo que te capacita para vivir en mi poder y en mi fuerza y yo creo que tú caminas en mi gracia estar estar muerto a la ley no quiere decir que vas a hacer lo opuesto tienes el poder de Dios adentro de ti y ahora segundo punto es los cinco resultados de estar muerto a la ley a través de esa relación de gracia entonces esas son las cinco cosas que yo creo que son la resultada de esa relación primero bajo de la ley estoy motivado por el miedo la razón por qué yo hago eso es porque tengo miedo de no hacerlo que una Dios temeroso me va a castigar y si hago algo un poquito mal entonces de repente me va a castigar pero dice no ahora que estoy bajo de gracia tengo nueva motivación primero nueva motivación no por el miedo pero por por aplicación pero por amor motivado por el amor nuestro servicio a Dios es gozo nuestro gozo servicio es ya no más es un algo que tengo que hacer yo vivo así porque lo escojo porque tengo una relación de amor con él ya no es motivado por temor pero por amor segundo como resultado tengo poder la ley demanda que yo vivo por esas reglas por mis propias fuerzas nos pone en una situación que los retos que tenemos que tratamos de vivir la manera que Dios que queremos vivir como Dios demanda pero es que tenemos estos deseos y esta batalla que está dentro de nosotros como describe Pablo en capítulo 8 pero las buenas nuevas que Dios me da poder y vivo en su poder y sus fuerzas y tenemos un nuevo sentido de contimiento de la ley nos deja sin poder lo más que tratamos lo más que fallamos aún si tú piensas que tú vas a cielo por los hechos entonces como sabes cuánto es suficiente estamos siguiendo un conejito mecánico que nunca va a parar y hagamos al final de nuestra vida sin estar contentos pero realizando dándonos cuenta que estamos en la gracia nos trae un paz y un contentimiento es un privilegio como pastor para estar al lado de personas al final de sus vidas he estado con mucha gente que solo tiene las noticias que solamente tiene unas horas y yo he estado con ellos mientras entran en la eternidad y yo he sentido a veces que los que tienen están bajo de la gracia que tienen mucho contentimiento no hay preocupación ni ansiedad solamente se sienten que mi futuro está en el cielo y entonces la única preocupación que veo es por sus familias pero por su eternidad no porque esta gracia nos da la capacidad para descansar en él nos da la capacidad para reconocer que estamos completos en él y amados y la cuarta cosa que nos hace nos da es un nuevo posición con Dios bajo la ley vivimos bajo la condenación ¿has guardado la ley? no entonces la ley me recuerda simplemente que como es su estándar perfecto de cómo vivir la ley me recuerda de que la única manera que voy a llegar al cielo es que es siendo perfecto pero sabes que ya has fallado entonces la ley es un recuerdo constante que hemos fallado somos falladores estamos condenados y pero estar bajo de gracia Pablo dice y vamos a estar ir más profundo en capítulo 8 pero dice no hay condenación para los que están en Cristo no estamos condenados Dios ha aceptado la muerte de Jesús como tu paga para la pena y te ve como si no tuvieras pecado y hay un nuevo estándar que nosotros tenemos y estamos seguros sí cuando reconocemos que no hay nada más que podemos hacer no hay nada más que podemos hacer para regalarlo para para que nos ama más perdón y no hay nada que podemos hacer para que nos ama menos reconozco al final del día de que me no pudiera amarme más y no hay nada que puedo hacer no hay nada que pueda hacer para que me ama menos ni más ni menos entonces la quinta cosa como vemos esas observaciones que hace Pablo siendo bajo de gracia no por la ley es que tenemos nuevo objetivo bajo de la ley buscamos glorificar a nosotros los fariseos vivieron por la ley y eran muy cuidadosos para demostrar su bondad ay Dios debes de estar muy feliz que yo estoy en tu equipo y todos se trataban de ellos pero bajo de la gracia no nos lo que importa es él y nuestras vidas tienen el objetivo para glorificar a él solo estamos alabándole por lo que él ha hecho dándole gracia todos los días por lo que él ha hecho y si Dios no me da nada más en mi vida tengo algo para alabarle para el resto de mi vida para que la gloria es para él y no para nosotros y en Cristo buscamos su gloria y gloriamos en él solamente entonces por el hecho que la ley solamente tiene un dominio sobre mí cuando estoy vivo por el hecho que yo estoy muerto como yo he aceptado a Jesucristo como mi salvador estoy libre para vivir en una relación de amor y no de ley buscando y persiguiendo este conejito mecánico la muerte de la ley produce servicio fructífero porque yo quiero vivir como él me ha llamado a vivir porque me ha dado nueva motivación me ha dado nuevo poder de él no el mío me ha dado nuevo nivel de contentamiento porque él está en control y no yo me ha dado nuevo estándar y yo estoy aceptado y me ha dado nuevo objetivo y alabanza hacia él para darle la gloria inclinando sus conmigo es posible que hay personas que están aquí que nunca han abrazado ese don de la vida eterna que Dios ha ofrecido por Jesucristo tal tal vez estás aquí y estás viviendo bajo la ley y no lo te has dado cuenta estás tratando de vivir una buena vida y has sido bautizado y has hecho muchas buenas cosas y esperando que algún día que haya escalas que Dios va a poner todas las cosas buenas que has hecho y si lo que es bueno es más entonces vas a estar salvo pero la Biblia nos enseña que todos somos pecadores separados de Dios lo que tú no puedes arreglar Dios arreglado por Jesucristo y si tú confiesas con tu boca que Jesús es salvador y que Dios ha salvado de los muertos tú serás salvo puedes orar una oración así si tú quieres aceptar a Jesucristo puedes orar así Dios yo sé que soy pecador y no puedo salvar a mí mismo y yo te pido que me perdonas Jesús yo creo que tú viniste y resucitaste y yo quiero pedir que tú seas mi salvador te doy mi vida perdóname por mis pecados vive adentro de mí y padre mientras hay personas que han orado algo así o los que están escuchando yo sé que tú has escuchado y vas a contestar y darle nueva vida y perdón en Cristo y por los otros que están aquí ya han estado caminando contigo muchos años tal vez han empezado a tener un legalismo de seguir este conejito mecánico y han dejado vivir en esta relación de amor y yo pido que tú nos restauras esta relación y en esos momentos de decisión mientras oran el nombre de Jesús amén bueno si tú oraste esta oración nos gustaría tener la oportunidad para presentarles a alguien que le pudiera ayudar a entender lo que significa y no le vamos a poner aquí pedir venir al frente pero si tú quieres saber que tú sabes esto voy a estar aquí enfrente y me gusta me gustaría presentarles a alguien que le pudiera explicar esa verdad y tal vez eres un creyente pero estás batallando en tu relación personal con Dios me gustaría orar por ti y solo vamos a inclinar los rostros y dejar que el Espíritu Santo nos habla y nos revela lo que necesitamos hacer con esa verdad que hemos aprendido aquí en ese momento amén pues gracias mucho muchas gracias si han visitado con nosotros nos gustaría si vengas otra vez pueden mandar un mensaje ese número de texto o vamos a estar en el rincón de conexión y me gustaría tener la oportunidad para conocerlos gracias por su fidelidad en dar estamos emocionados por todo lo que Dios va a hacer apenas regresamos de Serbia y vamos a tener otro grupo que va a estar predicando entonces Southcliffe es comprometido para compartir el evangelio a cada nivel y gracias por esas oportunidades y por la oportunidad para dar cada vez que tú das en nuestras vidas en nuestra iglesia un porción va a poder predicar el evangelio en otras partes del mundo entonces puedes hacer un impacto eterno cada vez que tú das cada vez que eres un gran mayordomo de lo que Dios te ha dado entonces te voy a mencionar algo para que puedas ser parte de eso en unos momentos vamos a tener nuestra reunión de negocio cada domingo lo tenemos y va a pasar nada más 10 minutos y una vez que todos se van vamos a esperar unos 10 15 minutos y vamos a regresar y hacer nuestro sesión y si has pensado en estar parte de nuestra iglesia puedes estar con nosotros así puedes reflexionar en lo que Dios sabe